La rica noche Poblada de estrellas Tu estigma güey está sellada en mi ser Tu clarita noche Sonrisa del cielo Tu cálido anhelo Contempla mi padecer Siento la nostalgia Cuando la penumbra Con su sombra no me deja divisar Tu carita de luna Perdida en el espacio La distancia no sube Para podernos mirar Clarita noche Destello que alumbra El sendero De nuestro gran amor Clarita noche Nuestras luces se funden Perdidos en el alba De un nuevo amanecer Siento la nostalgia Cuando la penumbra Con su sombra no me deja divisar Tu carita de luna Tu carita de luna Perdida en el espacio La distancia no sube Para podernos mirar Clarita noche Destello que alumbra Destello que alumbra El sendero De nuestro gran amor Clarita noche Clarita noche Nuestras luces se funden Perdidos en el alba De un nuevo amanecer Y es el estilo y el sabor La propuesta es Celso Marcos Musical Para ti con amor Úsala Alicides Colero Maestrazo Maestrazo Música 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 Clarita noche Destello que alumbra El sendero De nuestro gran amor Clarita noche Nuestras luces se funden Perdidos en el alba De un nuevo amanecer